¡Trijísimo primer festival de la naranja! Ven a disfrutar del Festival de la Naranja 2016 Jueves 18 de febrero Competencia de la voz Disfruta de toda la nostalgia de la nueva ola Con Cecilia la incolparable Todo el sabor tropical lo trae Joan Amor La simpatía y el talento de la doble oficial de Yuri Y el humor con el pelado conductor Viernes 19 de febrero Final competencia de la voz El talento local se hace presente con Bernadita Peña El encanto del doble de Ricky Martin El pop cigoya con los número uno de Chile, Los Vázquez Animan Manuel Moncho Pérez y Romina Salazar Jurados Festival Paula Amaro, TVN Red Maule Julio Pastene, El Pelado Conductor Matilde Buenasera Cristian Vidal, Ex Mister Chile Samuel Mansur, Editor Espectáculos, Diario La Cuarta Festival de la Naranja 2016 Invita a la ilustre Municipalidad de Villa Alegre No, 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 no Continuo a la elustre �atrizar a la ilustre Escoli Aplicar La helada Aplicar